Una cumbia con arpa bonita, sabrosa, señores, nos dice... Bienvenido Sabroso La bandida solidera TV Bienvenido Se llama si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Vámonos Ricky Dice Vamos a bailar esta noche Dile, dile, dile Dile a tu papito Esta noche compro a César Vasco Para el famoso monstruo Dile que todos los chicos van a estar Vámonos dice Dile Dile a mi bandera en San Juan Dile a esta noche Dile que en la noche estás conmigo Dile que en la noche estás conmigo Dile que en el famoso monstruo Sabroso Bienvenido Vamos a bailar esta noche Esta noche en especial para el famoso Randy El famoso que amarra a su pequeño Jordi Toda la organización K47 Toda mi banda de César Miguelito Bienvenido 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 Esta noche con el mero mero de Nicolás Romeo Exterminado Sabroso Sabroso Dice Cumbia Esta noche en especial para mis huesos sabrosos Que mamacitas de la cumbia Que mamacitas de la cumbia Para la hermosa Moni Que grande La pequeña Vale Para quien Esta noche en la china Dani Jimena Ya eres Paraguay Paraguay Con las huesos manías Allá en Tijuana Si señor Si señor Ya llegó la famosa robomanía De la cumbia Oh la organización Patrick Bienvenido Para el famoso Fer Bienvenido Y toda la comisión organizadora Que venga el salón De niñas juguemos al balón Hoy venimos a representar a toda la organización Esos payasos locos Esos bebitos Siempre con el padrino Azuto El famoso becerro Para Mayimuel El zorra Para Etierno El Hanca Bienvenido Todo el barrio de Santiago San Lorenzo Y aquí sigo Dice Siempre Estamos Esta noche con Procesador Y aquí con la mejor organización Con la banda adicta Enferrada a la Sudomix Con la organización caníbal De Chile Con la maría de Castelluca Cuente la fusión Esta noche con el mero mero De todo Nicolás Romero El chiste Mero de Nicolás Romero Que venga el salón Dice Cuente la fusión Ya nos acompaña esta noche El sonido Conmigo Esta noche el sonido Mocambo Hoy en la cabina Dice Sabor 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 Dice Mocambo De Patrasco A mi amigo Paúl El Pirruñas El Pirruñas El Piolo De Ternura Toda la banda Deslú Sabor Sabor El famoso es Dormancatero, Anacrisi, esta noche la chica de los éxitos, siempre con el mero mero, asunto mismo El mero mero de Nicodás Romero, esta noche la fortaleza, la escala hoy Dile, dile, dice, cuéntame a tus hermanos, saludos para esa mojarra, esta noche para David de Cholo Todos los organizadores de la noche, Dile, dice, cuéntame a tus hermanos, saludos para esa mojarra, esta noche la hermosa Eli Marta Conido en la rola a mi, le pizabroso, puro pero puro, cuéntame a tus hermanos, saludos para esa mojarra, esta noche la chica de los éxitos, siempre con el mero mero, asunto mismo El mero mero de Nicodás Romero, la llegaron las cámaras del famoso guapo TV, el famoso Toño, niños 3DK, dile, dile, Latin Brothers, cuéntale, esta noche el loco forever, caballeros, crey, dile, inseparables forever, dile, todos mis caballeros, la, 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 la. Dile, dile, dile Dile, 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 dile Dile, 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 dile